Para no tenerte, siquiera por un ratito Salud, mi gente Desde lejos Para la familia Pérez La familia Sosa El saludo para Polita Azuña Sí, sí Porque somos la agrupación La agrupación más sufrida del Perú ¡Felidas! 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 Para tu corazoncito chiquita Yo te compro tu amor, te compro mi corazón, solo dime cuánto pesan y solo de mi serán. Yo te compro tu amor, te compro mi corazón, solo dime cuánto pesan y solo de mi serán. ¡Ahora! Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas, solo quiero tenerte sin que la por un momento. ¡Oye! Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas, solo quiero tenerte sin que la por un momento. ¡Yuskens, traducciones internas y orgánicas! Hay que cumplir, qué baja, qué chévere, qué presión, qué elegancia, por Dios. Sé que no me quieres, sé que me te gustó, pero ni que tú no me estás hablando. ¡Sí, sí! Y lo cantamos todos. ¡Por qué tú no me quieres, sé que tú no me amas. Solo quiero tenerte sin que la por un momento. ¡Ahora ahí! Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas, solo quiero tenerte sin que la por un momento. ¡Yuskens, traducción! Gracias a Junior Producciones Llegando nuestra música con rejito ¡Gosa de la vida! 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 y la gente que se lee con los manos de arriba los manos de arriba los manos de arriba los manos de arriba en el escenario la ruta siempre suplica de Perú ¡Arriba! ¡De amor! ¡Arriba! 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 para todos los empresarios ¡Eres el cazador solitario! ¡Arriba! 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 los saludos para Cristian Pérez y para Cristian Pérez con cariño ¡Arriba! 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 ¡Salud! ¡Agracias a Jesús y a usted allá! ¡Y ahí lo cantamos a Dios! ¡Y a los amarillos con ciertos agudos! ¡Si! ¡Si! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ megálicos! ¡Hazettes azeń! ¡A Culture! ¡Hazlo de María! ¡Y a donde Dor Cortaba! ¡A esa... ¡Ya! 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 ¡Hazlo de Joshua! ¡Se lo calla... ¡Hazlo de Danil! ¡Ey! ¡Ey sí! ¡Se lo hace el privacito! ¡A rolla! ¡Mucho demernados! Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que te borraré de mi mar. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que le doy el corazón. Yo sé que te borraré de mi mar, yo sé que te borraré de mi mar. Y nos vamos a ir al corazón. Y nos vamos a ir al corazón. Yo sé que te borraré de mi mar. Y nos vamos a ir al corazón. Yo sé que te borraré de mi mar. A la distancia, para la promotora Ostra Javier. ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Para el nuevo rojo! ¡Ahí está! ¡Avílio Pérez! ¡Avílio Pérez! ¡Yonardo Pérez! ¿Dónde está Jonathan? ¡Jonathan! ¡Cuña! ¡Esa parte de mi chonoma! ¡Avílio! ¡Suscríbete a mi chiquita! ¡Gosa en la vida! ¡Gosa en la vida! ¡Aquí está hecho para cantar! ¡Para brindar! ¡Para gozar! ¡Gómité! 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 ¡Eso está aquí no puede ser! ¡Eso está aquí no puede ser! ¡Quietro! ¡Vamos a decir adoro! ¡No habito para herself! ¡Masito para lejos y después de atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escabecieron los luceres! ¡La Vuelta Sensual, la Vuelta! 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 ¡Un, dos, para bailar! ¡Un, dos, tres, para los llanes! ¡Un, dos, para bailar! ¡Un, dos, tres, para los llanes! ¡Rico! Seguirá, seguirá, se amó. Padece que ya se cansaron. Ya se cansaron. Yo pregunto, ¿se cansaron y o no? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se sintieron los varones! ¡Oye, niño, fete! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ca, cha, zapatearito! ¡Ca, cha, cha, zapatearito! ¡Ca, cha, zapatearito! ¡Ca, cha, cha! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale! ¡De la profesión, la primeras de amor! ¡Y eso sí! ¡Se cansaron! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No se cansaron! ¡Ay, ay, ay! ¡De todas maneras! ¡Operación! ¡Operación, Carolina! ¡Operación a la fichanachi! ¡Dos minutitos! ¡Dos minutitos controlados! ¡Claro! ¡Y eso continúa!